Música Bueno Rodrigo, es un operativo que la misma comunidad ha solicitado en repetidas ocasiones Nos han solicitado que recuperemos el espacio público debido a la gran invasión que se viene presentando por los vendedores ambulantes La administración municipal iniciamos estos operativos para poder recuperar el espacio público debido a las quejas de la misma comunidad ¿Qué se ha incautado? ¿Qué se ha decomisado en el día de hoy? En el día de hoy incautamos CIS, incautamos algunos elementos de ropa que estaban sobre el andén de la calle Quinta Y algunas herramientas, ollas, exactamente lo que incautamos fue 86 correas, 5 billeteras, 45 bufandas, 47 pares de guantes, 124 gorras Y en este momento pues estamos haciendo el conteo de las herramientas, de las ollas, los demás elementos que incautamos CIS, piratas, naturalmente ¿Qué va a pasar con ello? Nosotros los dejamos a disposición, haciendo la advertencia a las personas que les incautamos, naturalmente que se los devolvemos Pero esto es pues para que ellos sepan que no pueden estar sobre el espacio público, que es un derecho que tiene la comunidad a disfrutar de estas áreas Pues igual, vuelvo y lo repito, por las mismas quejas de la comunidad que están seguidas y que ya pues el espacio público está tomado más la calle séptima y la calle quinta ¿Estos vendedores informales o ambulatorios tienen algún carnet, algún permiso o estos no son de los que conforman, digamos, la agremiación de estos vendedores en facultativa? No, no hay ningún permiso, o sea, el espacio público pues es algo que no es negociable como está estipulado Ellos tienen que estar, son vendedores ambulantes, tienen que estar, vendedores no pueden ser estacionarios, ellos tienen que estar caminando Ellos no pueden estar en un solo sitio, no pueden ocupar el espacio público y eso es lo que estamos tratando de recuperar por el bien de la misma comunidad Por último, doctora, ¿se va a continuar con estos operativos? ¿De qué forma podemos concientizar a la comunidad para que no ocupe el espacio público? Ya sea con ventas o con otra clase de, digamos, en el comercio, algunos almacenes sacan sus enseres, sus muebles, sus productos a exhibirlos en el propio andén Rodrigo, es muy importante concientizar a la gente porque la gente, hoy en el operativo que hicimos, la misma comunidad que nos solicita Recuperamos el espacio público, esa misma gente nos agrede, nos trata muy mal que porque estamos violando el derecho al trabajo Pero ellos mismos nos piden que recuperemos ese espacio público, cuando lo vamos a hacer nos atacan de una manera tenaz Pero pues la idea es que la misma comunidad nos colabore para hacer esta recuperación Y que no vean que les estamos vulnerando el derecho al trabajo Simplemente estamos recuperando algo que es de la comunidad para el disfrute de la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!